Hola a todos apasionados del fútbol y la estrategia. Estoy emocionado de dar comienzo a otro emocionante directo. Hoy vamos a continuar nuestra increíble travesía en el mundo del Fútbol Manager 2024. En esta ocasión regresamos al pasado, al FM23, para seguir escribiendo la historia con el Cerberense. Espero que estén tan ansiosos como yo, por ver como se desarrolla nuestra temporada en esta nueva edición. Prepárense para las sorpresas, los desafíos y las emociones que nos depara el camino. Gracias por acompañarme en esta aventura y empecemos a escribir nuestra propia leyenda. Vamos a importar la partida, vamos a la pestaña FM23 y vamos a esta, Empower Twitch. Es la partida que queremos. Club Deportivo Cerberense. Ahora nos dice que la guardemos en el Fútbol Manager 2024. Lo hacemos. Y en 10 días vamos a jugar contra el Sociedad Cultural y Deportiva Independiente Camp Redo. Estamos jugando en el Grupo 2 de la Regional Preferente Mallorca de Mallorca. Estamos a 21 de septiembre de 2022. A ver si nos deja. Bueno, primero tenemos que hacer esto. Y como novedad de esta, bueno, vamos a, aquí vamos, bueno, no tenemos, estamos buscando, ah, bueno, espera. Aquí nos dice que tenemos que continuar. Vale. Y aquí tenemos un segundo entrenador y vamos a decirle de momento que se encargue él. De, 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 de las jugadas a balón parado. Así que, porque Plea 2, no, nos deja de preparador y nos deja otro. No, 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 sería jefe de desarrollo juvenil, no, nos deja. El de jugadas a balón parado, o sea, que lo dejaremos así. Buzón. Como es una beta, todavía no funciona muy bien del todo. Por ejemplo, yo estoy jugando una partida con el Valencia Club de Fútbol. No la que es, la que hacemos aquí, sino otra. Y he llegado a la final de la, de la Copa del Rey y he jugado contra el Madrid y le he ganado. Y después de la celebración se me ha quedado una pantalla en gris que ponía reacción de, de la prensa. Esperando reacción de la prensa. Y un círculo dando vueltas, como este. Y de ahí, hasta que al final me ha hartado y he cerrado el juego, pues ha tirado más de media hora sin moverse de ahí. Y no ha pasado, cuando lo he cerrado no ha pasado de, no había pasado de pantalla. Así que, no puedo continuar esa partida. Aquí estamos a 23 de septiembre. Prácticamente hemos empezado la temporada, así que espero que cuando llegue a un, a una celebración ya esté el juego definitivo y no tengamos ese problema. Así que, no sé, no sé, no sé. Tenemos que jugar contra el segundo, o sea que va a ser un partido difícil. Ay, me he equivocado, ahora lo voy a corregir. A ver, voy a... que aquí me ponía a mover ágil al equipo del Club Deportivo Cerverense. Hay otra cosa que se me había olvidado. Voy a cambiar el entrenamiento. Tenemos aquí posesión. Entonces el siguiente va a ser defensivo. Aquí táctica. Y aquí físico. Mientras que aquí vamos a poner tácticas de partido. Y vamos a continuar. Vamos. 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 Creía que había cerrado el juego. Esto ya lo hemos corregido. Seguimos. Bueno. Vamos un momento aquí al plan de plantilla. Como veis aquí está bastante mal. Pero es que no tenemos ojeadores. No tenemos ojeadores creo. No tenemos uno. Vamos a hacerlo de todas maneras. Aunque no vale mucho la pena. Crear un nuevo enfoque. Esto es una parte nueva. Y aquí nos dice. Donde estamos flojos. Poca profundidad. Muy poca profundidad. Como veis. Entonces se pueden crear. Focos. Para buscar jugadores de cada posición. Focos de contratación. Vamos a crear un foco por cada lado. Y aquí nos puedo. ¿Qué es lo que pasa? que en esta división yo creo que no hace mucho efecto pero algo haremos continuamos iglesia se va a Andorra como oficio jefe forma de hojador sobre el Sociedad Club Deportiva Redo Independiente Redo informe del rival Sociedad Club Deportiva Independiente Redo es un rival peligroso que puede complicarnos mucho la vida entonces vamos a utilizar esta táctica oferta realiza por presencia continuamos se guarda la parte automáticamente gracias 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 Gracias. Continuamos. Gracias. Continuamos. A preparación. Esto es otra cosa nueva del Football Manager 2024. La sesión de enfoque del partido, en lo que se van a centrar para el partido, los jugadores, que es la fase de posesión. Corners en defensa y tiros libres en ataque. Usar plantillas sugeridas. Punto para el choque. Y vamos a la rueda de prensa. ¿Crees que el Sociedad Club Deportiva Independiente Redo tiene más peligro ahora después de haber ganado sorprendentemente a la Unión Deportiva Somberí? Ellos van a entrar en el partido con mucha energía y confianza. Y a menudo es complicado igualar la intensidad de un equipo así. Eso está en nuestra contra, pero daremos todo lo que tenemos. ¿Crees que los 10 días de descanso entre partidos han podido afectar a la preparación para este partido? Agradezco tener algo más de tiempo y creo que a los jugadores también. Francisco Manuel tiene, como bien sabes, unas cualidades físicas que no se ven fácilmente en otros jugadores. ¿Te sirve de mucha ayuda esto para que puedas configurar tu equipo? Me encanta todo lo que has sido capaz de hacer, pero siempre hay que dar un paso más y preguntarse si puede hacer un aún más. Y espero que la respuesta sea sí. Se acaba la rueda de prensa. Dejamos y seguimos. Castaño Sansana afronta un duro reto ante un equipo en forma como el Sociedad Club Deportiva Independiente Redo. A ver un momento. Vale. A ver las responsabilidades de los fichajes. Los voy a poner para que los haga el director deportivo. Creo que va a ser mejor que lo haga él. Y a ver qué pasa. Confirmamos. Continuamos. El análisis de nuestro rendimiento ofensivo y defensivo indica que aunque somos flojos en defensa, en ataque estamos muy bien. Así que veremos. A ver. Pablo Munar. Del Cerverense. Del Cerverense. Sí. He elaborado mi informe con el análisis del Cerverense, precisamente. Pablo Munar. Y el equipo, el Silbar. El entrenamiento y el vamos. El entrenamiento y el vamos. Alviescas como oficio jefe. Toma el mando de campos. Previsión mensual de la actual directiva. Un 7,5. Nos dan de momento. Y un 7,5. Vamos al partido y a reunión táctica. Hacemos este cambio. Este nos adelantaremos más. Y recuperar el ritmo competitivo. Selección. Tenemos ahí jugadores que no han entrado. Ya está completo. Enviamos el equipo. Ir al partido. Ha cambiado respecto a la formación anterior del último partido. Tenemos que ganar nuestros partidos en casa. De casa. No hay excusas. Vamos. Previa del partido. Saque inicial. Saltar. Hidalgo. Vamos de rojo y azul. Marc. Gil. Gil para Francisco Manuel. Francisco Manuel a Peláez. Saque de banda a favor del Cerberense. Bardolet. Munar. Munar retrasa a Biel. Que se la pasa a Bardolet. Está Jiménez. Jiménez tira y fuera. Un espacio para el Departolet. Bien. Quien tiene un espacio球. Un espacio para el Departolet. Son a ver un momentito que pare que mire una cosa estamos jugando con a ver creo vale pues continuamos Francisco Manuel va a sacar la falta al área despeja la defensa del redor recupera César para el Cerverense Hill dentro del área intenta centrar pero será corner para el Cerverense saque de puerta para el redor saque de puerta para el redor guille guille en largo al área pero llega antes Francisco Manuel despeja y será saque de esquina para el redor Mariano Mariano saca el corner que gil cabecea y despeja el peligro Hidalgo Hidalgo realiza una cambio de orientación Francisco Manuel saca el saque de banda Valdoré hecha de esquina intenta hacerse con el balón largo Valdoré le manda a Munar Pablo Munar a Gil Gil retrasa el balón hacia Marc un pase del primer toque de Marc encuentra a Francisco Manuel Francisco Manuel cierra el paso a Guille Gil entorpece Gil Bardolet dispara fuera no sé qué ha pasado Hugo para el redob se la lleva la ha cortado en falta Biel Hidalgo para el Cerberense a Gil Gil para Peláez Peláez para Jiménez Jiménez para Bardolet Bardolet entra no ha entrado casi para Santos Munar para Saidi vaya vaya ya hemos alcanzado los 30 minutos de esta emocionante travesía juntos es hora de recordarles a todos ustedes que si aún no lo han hecho sería genial que sigan el canal compartan sus pensamientos en el chat y lo más importante inviten a sus amigos a unirse a esta aventura futbolística mientras tanto en el partido contra el Sociedad Club Deportiva Independiente Redob estamos librando un duelo intenso que se mantiene empatado a cero la emoción está en su punto máximo así que no se lo pierdan y ya vamos perdiendo así que vamos a hacer que jueguen al ataque y ya vamos a hacer César para el Cervense estamos los novenos ahora mismo con este resultado Munar Biel Gil Gil para Francisco Manuel se ha caído Peláez pero no ha pitado nada Munar Munar Marc Marc para Francisco Manuel Peláez dispara fuera muy fuerte y fuera César César Jiménez Jiménez dispara fuera estamos en los décimos Biel Biel fuera pero es saque de esquina para el Cerverense Peláez Peláez fuera no sé quién lo ha sacado será saque de esquina para el Cerverense lo sacará Francisco Manuel Roberto Francisco Manuel de la falta Manuar gol del Cerverense no anulado por fuera de juego muy así que seguimos habéis estado fatal hasta ahora así que arreglarlo Hugo para el Redog Saidi Munar Munar para Velasco Munar de nuevo Saidi Vidal Vidal para Gómez Gómez para Vidal de nuevo falta de Hidalgo no se ha llevado la tarjeta amarilla pero casi Biel Biel para Marc Marc para Francisco Manuel se la lleva Roberto para el Redog por la banda derecha se la pasa Guille Guille a Saidi que chuta y fuera Marc para Peláe a Francisco Manuel Francisco Manuel por la banda izquierda centra al área no ha llegado Hidalgo se la saque de esquina para el Cerverense Francisco Manuel sacará el saque de esquina el remate de Gil fuera vamos a hacer el primer cambio que es un centrocampista tenemos a este Gonzalo Biel Gonzalo Biel es un interior mixto de apoyo le decimos lo que espero de ti es que seas un revulsivo tienes tiempo ahora demuéstranos lo que eres capaz de hacer confirmamos y seguimos se ha efectuado el cambio no ha llegado bardolés se la saque de esquina para el Cerverense a sacar Francisco Manuel despeja la coge Biel Biel para Francisco Manuel centra no ha llegado Marc y la coge Roberto para el redó se le ha intentado a llevar Peláez pero se la saca de banda para el redó Biel Biel para Hidalgo directamente a las manos de Santos Santos para Biel del Cerverense Munar Munar para Biel Biel para Jiménez este a bardolés este se la pasa a Hidalgo no ha llegado y se la recupera el redó vamos a hacer el segundo cambio que va a ser un delantero centro que vamos a cambiarlo por Javi Howe Javi Howe es un ariete queda mucho tiempo para tratar de cambiar el partido así que espero que lo hagas confirmamos y seguimos directamente a las manos de Santos 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 no tiene mucha prisa en sacar la recupera el Cerverense Mark Peláez Peláez para César César para Jiménez Jiménez para Bardolet por la banda derecha centra pero ha despejado un jugador del redor y se ha saqué de esquina para el Cerverense se ha efectuado el cambio y vamos a hacer el tercero y último cambio que se va un centrocampista vamos a poner a Carlos Mezquida Carlos Mezquida que es un interior mixto de apoyo también no queda mucho tiempo pero espero que salgas a revolucionar el partido confirmamos y seguimos Roberto Roberto para Guille Guille para Roberto se ha saqué esquina del redor se ha efectuado ahora nuestro cambio para santos Mark para el Cerverense Peláez Mezquida 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 por la banda derecha a Bardolet Bardolet entra gol de Peláez empate a uno por la banda Y ya está. Muna para el serberense, Bardolet. Bardolet para Mezquida. Va a sacar Santos. Como siempre no tiene prisa. A pesar de ahora que vamos a empate 1 a 1. Bardolet para el serberense, Mezquida. Mezquida central área. César no ha llegado y será saque de esquina para el serberense. Va a sacar Peláez el saque de esquina. Peláez el área pequeña. Despeja Vidal. Y será saque de banda para el serberense. Despeja alrededor. La recupera Biel. Biel para Munar. Munar para Bardolet. Bardolet al área. Fuera de juego de Bardolet. Biel. Biel. Biel para Mezquida. Mezquida para Bardolet. Munar. Biel. Bardolet. Biel. 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 Biel para Mark. Mark para Peláez. No ha llegado. Se la saque de banda para el reloj. Y final del partido. Empate a 1. No. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. deberíamos haber ganado este partido después de todas las ocasiones que hemos creado y la verdad es que no hay ninguna excusa para no haberlo logrado continuar continuamos depende alrededor se ha colocado lo más alto tras el empate Gil de Buta con el club de deportivo Bardolet, Brilla vamos a elogiarlo ha sido un placer ver tus pases en el último partido sigue así finalizamos el próximo partido es contra el A a ver que lo veo mejor aquí agrupación deportiva Sonsardina que lo hace que lo hace que lo hace que lo haces vamos a seguir aunque ese partido no lo jugaremos es en tres días pero creo que no nos va a dar tiempo a jugarlo se me ha olvidado hacer una cosa aquí a ver si me deja cortarlo vamos a hacerlo ya ahora el entrenamiento estamos aquí hemos hecho físico vamos a ver vale, físico y tácticas de partido entonces aquí toca práctica de partido y aquí atacar por las bandas aquí ataque paciente y aquí ataque y directo, ataque defensivo defender vamos a ver que nos deja hacer blocaje y confirmamos deberíamos estar muy decepcionados con el empate hemos jugado mucho mejor que el rival pero el resultado no refleja el resultado continuamos Canadá es puesta a firmar por el Cerverencio un segundo entrenador no lo entiendo ya teníamos uno buzón estamos aquí los novenos los novenos informe de los jugadores sobre el agrupación deportiva Sonsardina actualización del foco de contratación que no tenemos nada por cierto este habrá que eliminarlo que me he equivocado vamos a ir un momento al ojea a los focos de contratación que tenemos dos de portero y solo queremos uno y por lo demás ya está todo continuamos gracias el programa de entrenamiento ya lo hemos mirado se va a ser complicado volvemos a esta táctica no, a esta a esta no, es esta, perdón no, perdón, es esta a lo mejor defensiva el análisis nos dice que toda esta zona no está nada bien cubierta reunión quincenal del cuerpo técnico seguimos adelante seguimos adelante, seguimos adelante seguimos adelante habría que hacer algo con el pésimo momento de forma actual de Francisco Manuel, tiene que saber que no es aceptable, programar tras la reunión, finalizamos y vamos a criticar el actual estado y continuamos preparación aquí vamos a preparar la fase de transición los tiros libres en ataque y los tiros libres en defensa vamos a ver un momento que pone aquí estudiar como reacciona inmediatamente como reacciona inmediatamente el rival después de una pérdida fuerte reacciona inmediatamente por lobo consejo de selección solo vamos a hacer un cambio serbes a punto del choque la rueda de prensa vamos allá agrupación deportiva son sardina ha logrado una racha de tres partidos de liga sin perder y se encuentra en el décimo lugar de la de regional preferente mayor que a grupo 2 en teoría se espera la victoria del club deportivo serberense pero teniendo en cuenta el buen momento de forma de agrupación deportiva son sardina confías en lograrla tengo plena confianza mientras sigamos el plan previsto francisco manuel ha tenido un comienzo decepcionante en su etapa en el club deportivo serberense al haber cuajado unas actuaciones bastante pobres en sus primeros partidos con el club confías en que pueda encontrar la forma de demostrarte por qué le has fichado confío en que francisco manuel empiece pronto a demostrar por qué tiene tanto nombre ignacio perez ha comenzado con buen pie en su etapa con el club en club deportivo serberense cuajando grandes actuaciones en sus primeros partidos con el club seguramente esto hará que estés encantado con el nuevo fichaje ¿verdad? estoy contento de que haya comenzado con muy buen pie y creo que la afición debe estar contenta va a haber alguna sorpresa por parte del agrupación deportiva son sardina cuando ambos equipos se enfrenten no sé lo que esperar y eso seguramente implica que nos van a sorprender se acaba la rueda de prensa dejamos la rueda de prensa y continuamos Castan Sansano ve posibilidades continuamos continuamos se guarda la partida se guarda la partida Gracias. 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 Luego, preparado para irse a Galicia a Caranza, López se enfrentará en el banquillo de la Unión Deportiva Sonberi. oferta realizada por Arribas, Arribas dispuesto a firmar por el serverense serverense ficha a Arribas otro portero de 16 años reunión de ojeo añadimos a este la preselección y lo vamos a dejar aquí y así amigos llegamos al final de este emocionante directo que gran jornada futbolera hemos tenido hoy partido contra la sociedad club deportiva independiente terminó en un emocionante empate a uno fue un encuentro increíble y nos dejó al borde de nuestros asientos lamentablemente no tuvimos tiempo para jugar contra el asociación deportiva Sonsardina pero no se preocupen habrá muchas más oportunidades para emocionantes partidos en el futuro agradezco a todos por acompañarme hoy sus comentarios y por seguir el canal sin ustedes esto no sería lo mismo recuerden seguir el canal activar las notificaciones y estar atentos para futuros directos nos vemos muy pronto en las aventuras futbolísticas las notificaciones 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 Gracias.